Quiero que usted apunte lo siguiente, si quieres disfrutar de tu mañana debes de dejar ir tu ayer Tienes que dejar ir tu ayer, cuánto pueden decir amén en este día Como dije todos hemos experimentado algo malo en nuestras vidas Hemos sido lastimados, hemos lastimado, hemos hecho burradas en nuestras vidas Y la cosa es que muchas veces el diablo trata de mantener ese, ese video en nuestra mente Pensando de las cosas donde fallamos, donde caímos, donde hicimos cosas malas Y la cosa es si yo quiero disfrutar del futuro, quiero disfrutar del mañana Tengo que dejar ir el de ayer, hay muchos matrimonios que están luchando Porque todavía están pensando lo que pasó hace 10 años Algunos están pensando verdad lo que pasó con lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi mamá Y ya tú ya tienes hijos y quizás ya tienes nietos Y sigues, sigues lastimando y castigando el presente por cosas del pasado Porque no has podido dejarlo ir en tu vida Y las cosas es que hay cosas que desearíamos que nunca hubieran pasado en nuestra vida Pero la cosa es que han sucedido y tenemos que soltar el pasado de nuestras vidas Alguien dice amén Tenemos que dejar ir las cosas que hemos hecho Y aún las cosas que nos han hecho nosotros y han sucedido Quiero que note esto Si no permites que tu pasado muera Él no te permitirá vivir